Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez. Espero más series que faltan. Cuídate mucho amigo y que Dios te bendiga. Que estés muy bien. Saludos de salud y saludos. Muchas gracias y puro para adelante. Hola tú, Waldo Ramos. Pues también qué bueno que pasaron el viernes de dar gracias. El Thanksgiving y también hoy Black Friday. Día de ofertas para muchas personas en Estados Unidos o en México. Creo que le llaman el buen fin. Algo así similar. Pero no sé las fechas. Pero bueno, hoy Black Friday, 26 de noviembre. Hay muchas ofertas. Mucha gente se atribuó a los centros comerciales en el Moho. Y bueno, espero que hayan encontrado las ofertas que quieren. Y las personas que pasaron el día del pavo, el día de dar gracias, Thanksgiving, como le quieran llamar. Que le hayan pasado con sus seres queridos y los mejores deseos. Ya que vienen estas fechas decembrinas y fechas que unen a las familias. ¿Qué les parece si vamos a escuchar un capítulo más de la radionovela El Desaparecido? ¿Estás escuchando las radionovelas de Rosario? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido desde esta tierra norteña. Cree en que ya se había ido y vuelve por Pío Cadena. ¡Cree en que ya se había ido y vuelve por Pío Cadena! Llega y el ojo de vidrio cuando menos esperaba. Y otra vez lo trae y me tiró como que era acorralada. Este es Porfirio Cadena, el ojo de vidrio Porfirio Cadena, el legendario bandido de la sierra del Guajuco En una nueva etapa de aventuras apasionantes, violentas, sensacionales y audaces Nueva época llena de emociones con el ojo de vidrio, el desaparecido El desaparecido, versión de Leandro Espinosa, a una idea original del bate, don Rosendo Ocaña Ya tiré la manteca, hijo, me dijo Porfirio que no dijera nada de su fuga Y ya se me salió delante de esto, es que me hacen enojar mucho El abogado Austreberto Madrazo miraba con gesto adusto a Telesfora Igual hacia Eufemia, que se mordía el labio inferior hasta casi lastimarse Pensaba que su gran amiga Teles, como ella le decía, tenía la razón Pero, ¿por qué sucedía todo aquello? ¿Quién era el culpable? El señor Madrazo, con gesto adusto, fuma con frusión un costoso tabaco Inhala profundamente Los tés están en la elegante mesita del comedor francés donde luce el teléfono azul Mire, desgarbada señora, yo opino que... Usted no opina nada o le parto la maceta Señora, más respeto No me grite porque le sale el tiro por la culata Y no me salga con sus palabritas domingueras que no entiendo Ahora me va a hablar en cristiano Yo opino, yo exijo que usted Telesfora, ignorante mujer A mí no me echen frijoles Señora, no son frijoles No son pellejos Yo opino que... Ay, es celosico, usted no opina una fregada Teles, por favor Tengan su por favor Yo no le hago favor ni a mi abuelita si lo tuviera Y me doy mucho pa'l diablo Ah, y oigan ustedes, algo muy importante Porfirio me aconsejó que no dijera lo de su fuga Pero como estoy rabiando de coraje, pues ya se me salió Ah, pero si sé yo que ustedes me echan de cabeza Sobre ustedes, señor madrazo Usted mero ¿Yo mero qué? Vengo y le pongo su apellido de corbata Teles O sea que le doy un... Por favor Vayan mucho para fregar a los dos Ya se los dije Mucho cuida con rajarse Y ya me voy Esta mugrosa casa rica es como los canelos No puedes dormir, es porque te duele hasta las... Hasta las... Hasta las anginas Es mejor que se vaya Es mejor Ay, ay, ay Sabe... Sabe bella y gentil Paloma Etrusca Yo tengo la solución A todos estos problemas ¿Sí? Sí Lo del joven fortachón Alejandro Pues ya está en un sanatorio donde lo acabamos de dejar Y las otras cosas se resuelven fácil ¿Fácil? De inmediato Su estado depresivo, gentilísima doncella Agravado por impulsos y tensiones irreprimibles Que derivan en fases de delirio y alucinaciones Terminarán El abogado suaviza la expresión de su rostro Y abraza a la sorprendida muchacha Todo terminará si usted y yo Grácil mujer Nos casamos ¿Qué? Como lo oye Necesito casarme con Ufemia Que sorpresota experimentó cuando le dije que quería casarme con ella Que está enamorada del muchachito imberbe El caro Alejandro Solo veremos Necesito casarme con Ufemia a toda costa Para amarrar completamente su fortuna total Si supiera que los millones que tengo son de ella De la herencia que le dejó su padre, mi gran amigo Por lo pronto necesito producir una amplia sonrisa Y un gesto completo de deseo de ayudarla No importa que me duela por dentro mi víscera cardíaca Juro y percuro que si Ufemia no acepta mis proposiciones matrimoniales El borracho idiota de Alejandro desaparecerá De eso me encargo yo Y esta chamacona quedará completamente sola Y a merced de mis deseos y caprichos que son Muchos Muchos Y la otra La tal Telesfora Será de peligro No lo creo En el último de los casos La agarro como sirvienta Ojalá supiera manejar coche Para no tener que hacerle de chofer como ahora Ya vamos a llegar al sanatorio Donde dejamos internado al joven Alejandro Y no sabe la que le espera Si regresa Telesfora a casa Le daré la más cordial bienvenida Un amplio recibimiento para la ilustre y virtuosa De las tradicionales costumbres vernáculas Sobre todo en el vestir Que bruta Ahora que fue a la casa traía una media café Y la otra colorada Qué bárbara Bien Ya llegamos al sanatorio Guadalupe El tarado de Alex Ojalá se muriera Continuaré siendo Siendo el hombre más agradable del mundo para Eufemia Me conviene Estás escuchando las radionovelas de Rosario Gutiérrez Eufemia Perdóneme Creo que Que fui muy brusco en mi proceder Mire como me desvivo por servirle Rodé el coche apresuradamente para venir hasta su lado Y abrirle la portezuela Gracias Le suplico que olvide mi actitud agresiva y romántica a la vez Por favor Cuente conmigo ¿De veras? Si Paloma Nigeriana Me permite un respetuoso beso en la mano Antes de que entre a ver a su cariño A su amor Al muchacho Alex Por favor Yo la adoro estrella fulgurosa Pero Primero para mí es su felicidad Sacrificaré mi amor callándolo Ahogándolo dentro de mi corazón Está bien Eufemia Porfirio Por las barbas de mi abuelo Usted No haga ningún asfabiento Que nadie sospeche No sale la cosa como esperábamos en la fuga Allá a la vuelta de la esquina están unos amigos que vienen conmigo ¿Y esa ropa? Gracias a ella no nos han reconocido Por eso ustedes tampoco se dieron cuenta cuando me les acerqué Pero, pero No puedo creerlo ¿Cómo escapar? No hay tiempo de platiquitas Súbanse al auto en que venían Y vamos a donde tú vives Eufemia Óigame Pero eso es comprometerla en grado superlativo Usted cállese el hocico Y no se vuelva a atrever a discutir mis órdenes Porque me lo he hecho Obedezca a Porfirio Cadena, abogado Por favor Usted no lo conoce bien Vamos al coche Y óigame bien, pelado A la menor en discreción suya Le parto los sesos de un plomazo Sí, sí señor El abogado Austreberto Madrazo Sintió un sudor frío que le recorrió la columna vertebral La personalidad y la voz Así como aquella mirada de rayo láser que tenía Porfirio Cadena Era definitiva La personalidad y la voz Esta es tu casita Eufemia Sí, Porfirio Voy a dar órdenes de que abran el garaje ¿Garaje? Qué bien hablas ahora Eufemia Cómo has cambiado Más que cuando te vi en la cárcel Y voy a abrir Usted no se mueva Que vaya Y ustedes muchachos Tú rata, campeón, loco Bájense Señor Es muy peligroso para nosotros Digo Para la señorita Eufemia El que Tamaños del in... Digo Señores Se protejan en esta casa Ya le dijimos en el carro Cuando veníamos para acá Lo que hay que hacer ¿Me oyó? Está bien Oye, Porfirio Tenemos que cambiarnos de ropa Ahora que veníamos para acá Noté varias miradas sospechosas de la gente Sí, pues es que estas garras son de soldados Y pues es raro ver a tres sardos en el asiento de atrás de un mueble tan elegante Y luego otra hora yo Sentado delante con Eufemia Y este pelado manijando Todo el tramo Desde el sanatorio hasta acá en Sina Vinimos, ¿no? Lo quise hacer yo personalmente Para que nadie más se dé cuenta ¿Tienes sirvientes? ¿Qué dices? No No Bueno, sí Un muchacho jovencito que lava los coches y atiende el jardín Una cocinera y varias criadas Es todo Casi no tienen comodidades Bueno, vamos para adentro Oye, Porfirio ¿Qué hacemos con las ametralladoras? Metan el mueble y allá dentro de la casa No se despeguen ni un milímetro de as Andele, vámonos Sí Sí, Porfirio Órale Órale, cambio Esta es la casa, Porfirio Apa, casita Se ve que hay mucho dinero de por medio El ingeniero Viene muy enfermo, hombre La friega tuvo muy duro, hombre ¿Y los anda buscando la policía? ¿Usted qué cree? Si usted lo desea, ilustre forajido Llama a un galén ¿Un qué? Un doctor No seas sonso, pelado Un doctor nos denuncia a la policía Tú, Femia Échale algo de alcohol en el cerebro A ver si revive Si no, pues ni modo Es un buen amigo Pero en estos casos no hay nada que hacer Ya le tocaba, ni modo Veo que sus decisiones son frías Calculadoras Descarnadas A ver, a ver Hay que poner al ingeniero en una cama Tú, loco, y el campeón Llévenlo con Ufemia Para que lo acomode Y tú, Femia Regresas aquí a esta salota llena de vidrios Porque tenemos que hablar de muchas cosas Bueno, ¿y yo? Usted me va a escuchar, pelado A ver, carguen al señor y síganme Señor forajido Otra vez Veo en tu rostro una expresión muy dura Sí Tengo tantas cosas que pensar Y que decir que no hayo por cual comenzar La libertad es algo maravilloso Yo opino que sí Usted quiere ver lo que es la libertad Voy a sentarme en este sillón colorado Guinda, señor Es el color correcto Son franceses No me importa a dónde vengan Lo que quiero es descansar Ya tenía ganas de sentir algo de comodidad, hombre ¿Y la metralleta no le estorba? Si viera que no A mí no me estorba Al contrario Me ayuda mucho a quitar de en medio a los que sí estorban Perdón No fue mi intención ofender Oiga Usted es el marido de Eufemia ¿Y yo? No, 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 no Ya le expliqué el día que tuve el gusto de hablar con usted allá en la prisión Que yo soy el encargado de entregar una gran fortuna a la gracil señorita Eufemia Ay, vaya Sí, ya lo sé Pero ese besito que le dio en la mano cuando me los encontré afuera del sanatorio Ah, a propósito ¿Cómo pudo encontrarnos allá? Uh, abogado ¿Usted es abogado de de veras o es puro cuento? Claro que lo soy, claro que lo soy Acuérdese cómo luchamos para que usted no fuera condenado a la ley fuga Bueno, los otros sí, pero usted se me hace que es puro pájaro pachón No, hombre No le entiendo Ni falta que hace Estoy pensando que vas, pues lo que voy a hacer con usted No contaba con que tuviera usted aquí y se diera cuenta de mis pasos Su fuga ya fue publicada en todos los que yo soy No sé por qué esos temores Temores Yo no le temo a nada Mi fuga ha sido anunciada antes de hacerla Otra vez se me oscurece mi entendimiento Pero yo sí tengo velas, yo sí me entiendo La señora Telesfora, a quien yo aprecio de corazón, nos informó de su escapatoria Lo primero que le dije a la tonta, que no fuera chismeales a ustedes Bueno, ahorita ande en otros menesteres De todas maneras, se portó muy bien Ah, ella también es cómplice... ¡Cállese! Ya sé lo que está pensando Mucho cuidado, gadete Recuerde que con el ojo de vidrio no se juega No, no, no señor, no señor Oye, Porfirio Dice aquí la señorita que no tiene nada de ropa de hombre Si quieren voy a comprar Mira, Eufemia Dispénsame por lo que te voy a decir Ahora que ya eres rica Pues la verdad no mereces mi confianza ¿Quién me va a asegurar que te vas al tendajo y a luego me echas de cabeza con la policía? Ay, Porfirio Por favor, no me creas tan cruel Tan baja Yo en los ricos no creo nunca Son cobardes, creídos y también hipócritas, señor ¿Y aquella amistad? Aquel cariño de padre tan lindo que me tenías Tú te lo acabates Lo echates al arroyo ¿Creebas que me iba a pudrir en la cárcel? Pues no, ya vites que no Ahora respiro libertad No, Eufemia No, abogadito No, ustedes no saben lo que es eso Porque nunca han estado presos Cuando sientan como nosotros Los que ahora escapamos Y otros muchos que haya ya Ese dolor de no ver una calle, el campo, una caída de agua Entonces van a apreciar lo que es la libertad Por eso nosotros la apreciamos mucho más Bueno, a ver Siéntense en todos Y oigan calmaditos lo que vamos a hacer Bueno, primeramente quiero que me diga Eufemia ¿Cómo anda la cosa del rancho del Teruel y la casa del viejo Camargo? Pues fuimos a ver eso ¿Verdad, abogado? Eh, sí El señor Camargo está desaparecido Dicen que obtuvo el tesoro de usted La encargada es un espécimen curioso del folclorismo gatuno Es decir, sirvienta que, según he sido informado posteriormente No es nada de fiar Eh, la conozco El abogado está ya terminando mi divorcio contra el señor Camargo Qué metida de patadita sufrimiento Mi hijo, digo, Alejandro Ruiz Siempre te quiso A propósito, Porfirio ¿Sabes que Alejandro? A él no le interesa para nada el muchacho Me lo dijo en la cárcel, señor forajido Ya deje de llamarme forajido porque lo mato Sí, señor Tengo tantas cosas en la cabeza Pues nada más seguir el plan como lo hicimos No, loquito, no Todo cambió desde el momento que tu primo, hermano, no fue con el mueble Ya vites todo lo que tuvo que hacerte el esfora Ah, pues sí Tenemos que saber si ya nos buscan allá por la vía Santiago o por el cerrito Sí Bueno, Ufemia, señor abogado del diablo Necesitamos un auto para juir ¿Un automóvil? Pues claro, ni modo que una bicicleta Pero, ¿está usted comprometiendo terriblemente a la señorita Ufemia? A la próxima vez que me retobé, me lo echo Acuérdese, uno más, uno menos En un joyo para mí es igual Sí, señor No importa que me comprometas, Porfirio Dime qué quieres ¿Qué necesitas? Si viene la policía a buscarte ¿Qué digo? Pues es que Son tantas cosas que se me hacen bolas en la cabeza Pienso una cosa, luego otra Y al final, pues me brinco de un plan a otro Miren Al cabo hay tiempo Vamos a comer bien sabroso Ufemia Tú personalmente Nos vas a hacer de comer Pero muy sabroso Pero primeramente Unos tragos pareos Eso, mi Porfirio Yo no me atreví a decírtelo, pero Pero Eso de que esté tan enfermo el ingeniero Pues La verdad me tiene preocupado Qué caray, hombre Dentro de sí mismo El abogado Austreberto Se alegraba de estar ahí Ante el expresidiario Porfirio Cadena Perdone que me inmiscuya Pero si usted lo desea Yo puedo traer un médico Que no dirá una palabra de lo que aquí vea ¡Porfirio! ¡Porfirio! ¡Ya nos llevó a la fregada! ¡La policía viene pa' acá! ¿Estás escuchando las radio novedades de Rafael? ¿Dónde está? ¡Se fue! ¡Desapareció! Vuelve el desaparecido Desde esta tierra norteña Cree en que ya se había ido Y vuelve porfirio Cadena Llega ya el ojo de vidrio Cuando menos esperaba Y otra vez lo trae Como quiera Corralada Este es Porfirio Cadena El ojo de vidrio Porfirio Cadena El legendario bandido De la sierra de Nahuacuco En una nueva etapa De aventuras apasionantes Violentas Sensacionales Y audaces Nueva época llena de emociones Con el ojo de vidrio El desaparecido El desaparecido Versión de Leandro Espinosa A una idea original del bate Don Rosendo Ocaña Estoy escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez Bueno aquí estuvo un capítulo Más de la radionovela El desaparecido Si se fijan O ponemos atención Aquí estuvo otra escapatoria Del afamado Ojo de vidrio El afamado Ojo de vidrio El menta Ojo de vidrio ¿Verdad? Porfirio Cadena Bueno otra de las Otra de las fugas De presidio Que hizo El histórico bandido Del Guajúco Bueno este fue un capítulo Más de esta radionovela La serie 22 Y última De Porfirio Cadena El ojo de vidrio Nos escuchamos Nos escuchamos En los próximos capítulos Escuchando Las radionovelas De Rosario Gutiérrez De Cornel Civil